Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tercera, muévete, muévete, aquí en el topo, siete, ocho, nueve, diez, once, una más, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, once, seis, cuidado con el brazo. Cuatro, ocho, uno, con la pieza incidencia, tres, cuatro, seis, siete, goin' a otro, vamos, tres, perfecto, cuatro, ¡Vamos, Monique! ¡Vamos, Vecicín! ¡Vamos, Vecicín! ¡Vamos, Vecicín! ¡Vamos, Vecicín!